La Agencia Nacional de Regulación y Vigilancia Sanitaria, ARSA, realizó una verificación de productos dentro del Plan de Control Nivel 2 que ejecuta el organismo. A nivel nacional se realizaron muestreos en alimentos que contienen canela para detectar productos contaminados con elementos químicos. Hasta el momento, a nivel nacional, hemos hecho un muestreo de 311 productos. En Zona 6 ya se han entregado al laboratorio 50 muestras. Se han podido detectar 3 productos que se encuentran contaminados con plomo. Se trata de la salchicha tipo 1, tenemos también una harina de premezcla que es para la elaboración de conos y también tenemos el último producto que se encontró que es la nuez moscada. El ente regulador notificó a fabricantes y distribuidores de la alerta para el retiro inmediato de los productos. En lo que respecta a la Zona 6, se descartó la presencia de alimentos alterados. Como medida cautelar, lo primero es solicitar el retiro del producto para evitar que se siga consumiendo estos productos. Segundo, ya vendrá un proceso administrativo en el cual se juzgará si es clausura y las multas correspondientes. La funcionaria reiteró que los productos regularizados son aquellos que cuentan con registro sanitario. Por eso invitamos a la ciudadanía que por medio de nuestros canales, las diferentes redes sociales que nosotros tenemos como agencia, están publicados estos productos que contienen plomo. Actualmente ARSA trabaja con dos laboratorios para el muestreo de resultados. Por tanto, se invitó a universidades con laboratorios aptos y ser habilitados por el servicio de acreditación ecuatoriano. Y también puedan ayudarnos con este control, hacer los análisis de los productos. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión.